Yo les bendiga hermanos, tengo una nueva pregunta, ¿por qué los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, si el Señor Jesucristo lo mandó a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo? ¿Quién me podrá explicar para yo enseñárselo a otras personas? ¡Joven! 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 ¡Que Dios te bendiga! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno que sigas interesado en aprender la Palabra de Dios! ¡Qué bueno que quieras aprender la doctrina bíblica! Porque sí es verdad que hay gente confundida, hay gente que no sabe, hay gente que piensa que en el cielo hay tres, hay gente que no sabe cuál es el verdadero bautismo. En este momento te voy a explicar por la Palabra de Dios, ¿qué es lo que enseña la Biblia? Hay mucha gente que cree que el bautismo no salva, hay mucha gente que necesita explicación por parte de nosotros. Como primera medida, hay que aclarar algo, la Biblia no registra dos bautismos, como de pronto muchas personas creerán. Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38. No, no, no. La Biblia habla en Efesios 4, 5 de un Señor, una fe, un bautismo. Pero entonces, ¿qué pasa con estos dos versículos? Parece que se contradijeran, pero no es así. No fue que los discípulos no obedecieron al Señor, al contrario. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó el día de Pentecostés. Y cuando la gente le preguntó a Pedro y a los demás apóstoles, Pedro dijo, Por el Espíritu Santo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pero, ¿por qué Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo, si el Señor había mandado a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo? ¿Estaba Pedro desobedeciendo? ¿Estaba Pedro hablando de otro bautismo? No, Señor. Los discípulos lo tenían claro. Que el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, es Jesús. Por esa razón, usted no ve, usted no encuentra en la Biblia, un bautismo literal en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todos los bautismos, tanto a judíos como a gentiles, fueron en el nombre de Jesús. Sencillamente, porque el nombre del Padre, es Jesús. El nombre del Hijo, es Jesús. El nombre del Espíritu Santo, es Jesús. Del colegio, de mi hijo, me llegan notificaciones. Y abajo dice, nombre del Padre, y del acudiente. Y yo arriba pongo mi nombre. ¿Sabes por qué pongo mi nombre? Fernando. Porque el nombre del Padre, y del acudiente, es Fernando. Así, lo entendieron los discípulos. Ellos bautizaron en el nombre de Jesús. Porque ellos sabían que el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, es Jesús. El versículo, que mejor demuestra la unicidad de Dios, es Mateo 28, 19. Jesús mandó bautizar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. San Luca dijo, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Comenzando desde Jerusalén. Es el mismo versículo, pero escrito de diferente manera. Amigo, lee Hechos de los Apóstoles. Allí están registrados todos los bautismos. Y todos fueron en el nombre del Señor Jesús. Que Dios te bendiga.